la teoría de los tres días de oscuridad es una profecía apocalíptica que se encuentra en algunos círculos del cristianismo especialmente en el catolicismo tradicionalista y en algunas comunidades cristianas latinoamericanas según esta creencia la tierra experimentará un periodo de oscuridad durante tres días la tierra experimentará un periodo de oscuridad total durante tres días y tres noches como un castigo divino y una purificación antes de un renacimiento espiritual se cree que la profecía ha sido revelada a varios santos y figuras místicas a lo largo de la historia incluyendo a la beata anna maría taiji el padre pio y la hermana elena a hielo entre otros estas visiones son a menudo descritas en términos apocalípticos y vienen acompañadas de llamados a la conversión y la penitencia se dice que el padre pio advirtió sobre un castigo divino que vendría en forma de una oscuridad total que cubriría la tierra durante tres días según las narraciones populares el padre pio habría enfatizado la importancia de la oración y la penitencia instando a las personas a prepararse espiritualmente para este evento se menciona que el padre pio habría aconsejado el uso de velas benditas para iluminar las casas durante este periodo de oscuridad ya que ninguna otra fuente de luz funcionará y que las personas no deberán salir de sus casas durante los tres días de oscuridad cerrando todas las ventanas y puertas para protegerse de los espíritus malignos mientras la gente se prepara en sus casas para rezarle a dios yo soy el documentalista y esto es los tres días de oscuridad desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas también y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista descripción de los eventos los tres días de oscuridad una profecía escalofriante enraizada en el folclore cristiano sugiere un evento apocalíptico de proporciones inimaginables según esta profecía el mundo se sumergirá en una oscuridad total una que trasciende lo natural y se infiltra en el reino de lo sobrenatural el inicio del fenómeno de los tres días de oscuridad se presenta como un evento abrupto y aterrador imagina un día cualquiera transformándose súbitamente en una noche impenetrable el sol la luna y las estrellas fuente de luz y guía desde tiempos inmemoriales se apagarán sin previo aviso este no será un eclipse pasajero ni un fenómeno astronómico conocido sino una oscuridad total y sobrenatural un velo espeso y oscuro que caerá sobre todo el planeta esta oscuridad no será natural se cree que será un castigo divino una respuesta directa a los pecados y transgresiones de la humanidad en este escenario la oscuridad es una manifestación física de la ira divina una muestra tangible del poder y el juicio de una fuerza superior será una oscuridad que se sentirá no solo en la ausencia de luz sino también en el alma un peso espiritual que presiona sobre la conciencia colectiva el impacto de este fenómeno será tanto físico como espiritual la desaparición repentina de luz solar desorientará creando un caos palpable las rutinas diarias se detendrán y la gente se verá forzada a enfrentarse no solo a la oscuridad física sino también a sus propios miedos y dudas internas este evento representará un punto de inflexión una pausa forzada en la vida cotidiana de la humanidad закas e ineficacia de la iluminación artificial Durante estos tres días, se dice que ningún artefacto eléctrico o fuente de luz natural funcionará. Las bombillas no encenderán, las llamas se extinguirán y la oscuridad será impenetrable. Excepto, por una sola excepción, las velas benditas, que no solo proporcionarán luz, sino también protección espiritual. Si durante los tres días de oscuridad la luz de las velas benditas se llegara a apagar, según la creencia popular, sería un evento de inmensa vulnerabilidad y terror. Estas velas son vistas como la única fuente de protección contra las fuerzas malignas que asolarán el mundo en este periodo. Sin la luz de las velas, los hogares quedarían expuestos a la oscuridad sobrenatural, un manto impenetrable que trae consigo el mal. Se cree que los demonios, que vagarán libremente durante estos días por la tierra, aprovecharán esta oportunidad para infiltrarse en los hogares, atormentando a sus ocupantes. Las personas sin la luz de las velas podrían ser susceptibles a ataques espirituales, manifestaciones demoníacas y una intensa opresión psicológica. La oscuridad absoluta tanto física y espiritual podría desencadenar una oleada de pánico y desesperación, intensificando la ya profunda atmósfera de miedo. Además, la extinción de la luz de las velas podría interpretarse como una señal de debilidad en la fe o preparación espiritual, dejando a las personas más vulnerables ante las tentaciones y engaños de los entes malignos. En este escenario, la fortaleza espiritual, la oración continua y la unión familiar y comunitaria serían esenciales para sobrevivir hasta el amanecer del cuarto día, cuando se espera que la normalidad, junto con la luz, regrese al mundo. La pérdida de la luz de las velas en los tres días de oscuridad sería, por tanto, un evento catastrófico que pondría a prueba la resistencia, la fe y el coraje de aquellos que busquen superar esta oscura prueba. Para esencia demoníaca, lo más aterrador de esta profecía es la liberación de los demonios y los espíritus malignos en todo el planeta. Estas entidades del inframundo deambularán por la tierra, atormentando a las almas desprotegidas. Se dice que su poder será tal que podrán penetrar en los hogares, a menos que estén sellados con bendiciones y oraciones. Si los demonios logran entrar en una casa durante los tres días de oscuridad, según la creencia, desatarían un terror inimaginable. Estas entidades, se dice, tendrían poderes que van más allá de la comprensión humana, capaces de provocar un horror psicológico y físico extremo. Las personas atrapadas en el interior de esa casa podrían enfrentar una serie de tormentos, visiones aterradoras, ataques físicos o incluso la manipulación de sus pensamientos y emociones, y por ende, de sus acciones. Para aquellos atrapados por un demonio al aire libre, el escenario sería aún más desolador. Estas criaturas podrían infligir sufrimientos indescriptibles, atormentando a sus víctimas con ilusiones, dolor físico o una sensación abrumadora de desesperanza y miedo. Se cree que su objetivo es no solo causar daño físico, sino también corromper el alma humana, alejándola de la luz y la esperanza. Los demonios podrían usar sus habilidades para engañar y confundir, creando situaciones en las que las personas se vuelvan unas contra otras, sembrando discordia y desesperación. Las casas, una vez santuarios seguros, podrían convertirse en escenarios de pesadilla, donde los límites entre la realidad y el horror sobrenatural se volverían borrosos. En esta situación, la única defensa sería una fe inquebrantable y una oración constante, pidiendo protección divina para repeler a estas entidades malignas. El fin de estos tres días sería un alivio inmenso, marcando el retorno de la luz y la expulsión de las fuerzas oscuras que habrían tomado el control del mundo. Necesidad de preparación espiritual La profecía de los tres días de oscuridad subraya la importancia crucial de la preparación espiritual. En esta teoría, no es simplemente una cuestión de supervivencia física, sino de un estado de gracia y conexión con lo divino. Se sugiere que aquellos que se encuentren en un estado de gracia, es decir, aquellos que han buscado activamente la reconciliación con su fe y prácticas espirituales, tendrán una protección especial durante este tiempo tumultuoso. La recomendación es dedicar estos días a la oración intensa, la meditación y la reflexión espiritual. Este periodo se ve como una oportunidad para profundizar en la fe personal, buscar el perdón por errores pasados y fortalecer la relación con lo divino. Se cree que, a través de estos actos de devoción y contrición, las personas pueden alcanzar un estado de gracia que les proporcionará una capa de protección contra las fuerzas malignas que vagarán durante la oscuridad en esos días. Además, la profecía enfatiza el poder de la oración comunitaria y el apoyo mutuo. Se alienta a las familias y comunidades a unirse en oración, creando una red de apoyo espiritual que refuerce su resistencia ante los desafíos que se presentarán en estos días. El mundo post-oscuridad Tras la oscuridad, se predice un renacimiento espiritual. Este evento será un punto de inflexión, un llamado a la humanidad para volver a los valores espirituales y morales. La tierra, purgada de maldad, podría entrar en una era de paz y renovación espiritual. La idea de un renacimiento espiritual tras los tres días de oscuridad es una que resuena con el concepto de purificación y renovación. Según esta teoría, el periodo de oscuridad no es solo un tiempo de tribulación y desafío, sino también un catalizador para un cambio profundo en la conciencia humana. Este renacimiento espiritual se concibe como un despertar colectivo, un redescubrimiento de valores esenciales que han sido eclipsados por las distracciones y el materialismo del mundo moderno. Este renacer espiritual implicaría un retorno a principios fundamentales como el amor, la compasión, la humildad y la solidaridad. La humanidad, habiendo enfrentado y sobrevivido a un tiempo de oscuridad y miedo extremos, encontraría una nueva apreciación por la vida, las relaciones y la conexión espiritual. Se sugiere que, en esta nueva era, las personas estarían más inclinadas a buscar significado y propósito en aspectos más profundos de la existencia. Más allá de lo material y lo superficial. Preparación y protección La preparación y protección para los tres días de oscuridad son aspectos cruciales según las creencias entrelazadas con esta profecía. Aquí, la preparación no solo es física, sino también espiritual, y la protección trasciende lo material para abrazar lo divino. Preparación física La preparación física para los tres días de oscuridad va más allá del simple acopio de alimentos y agua. Según la creencia, es fundamental tener provisiones para tres días, evitando así la necesidad de salir al exterior. Pero lo más crucial son las velas benditas. No son meras fuentes de luz, sino escudos contra las fuerzas oscuras. Se sostiene que estas velas, que deben ser bendecidas por un sacerdote, son las únicas que podrán iluminar en la oscuridad sobrenatural y proteger de los seres malignos. Su bendición las convierte en instrumentos de luz sagrada, capaces de mantener a salvo el espacio donde se encuentren. La preparación, por lo tanto, implica tanto el cuidado físico como la protección espiritual, destacando la importancia de mantener un espacio seguro y consagrado durante estos tres días de oscuridad. Protección espiritual Además de las indispensables velas benditas, la preparación para los tres días de oscuridad incluye el uso de agua bendita y objetos sagrados. Esos elementos, como crucifijos, medallas de santos y otros símbolos de fe, son más que adornos. Se consideran verdaderas barreras contra las entidades oscuras. Se cree que su presencia en el hogar crea un santuario seguro, un refugio espiritual donde las fuerzas del mal no pueden penetrar. Estos objetos, imbuidos de significado y bendición, son esenciales para mantener un ambiente protegido y sagrado durante este periodo crítico. Sellado de la casa Para los tres días de oscuridad, no basta solo con cerrar físicamente puertas y ventanas. La tradición aconseja sellarlas también espiritualmente. Esto implica ungir los umbrales con agua bendita o aceite y recitar oraciones específicas de protección. Se cree que al hacerlo, se crea una barrera infranqueable para las entidades malignas, transformando el hogar en un refugio seguro. La fe y la devoción actúan como escudos espirituales, fortaleciendo las defensas de la casa contra cualquier fuerza oscura que intente traspasar durante estos días de tribulación y oscuridad. Comparaciones con otras culturas y tradiciones En el hinduismo, Paralaya es un periodo de disolución y oscuridad que ocurre entre ciclos de creación. Este concepto implica un tiempo de transición y transformación, similar a la idea de purificación y renacimiento en los tres días de oscuridad. El sol negro En las mitologías de varias culturas mesoamericanas existen referencias a un sol negro o un periodo de oscuridad que precede a un cambio cataclísmico o una era de renovación. Estas creencias resuenan con la idea de un castigo divino seguido de un nuevo comienzo. Cristianismo El apocalipsis En el libro del apocalipsis en la Biblia, se describe un periodo de tribulación y oscuridad antes del juicio final y la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra. Estos conceptos de juicio, tribulación y renovación tienen claros paralelos con la profecía de los tres días de oscuridad. El fenómeno de los tres soles En algunas leyendas chinas, se habla de un fenómeno catastrófico conocido como los tres soles, donde el desequilibrio celestial lleva a desastres naturales y oscuridad, simbolizando periodos de transición y purificación. ¿Qué dice la iglesia católica al respecto? En su enseñanza oficial, la iglesia católica no respalda la profecía de los tres días de oscuridad. Esta profecía, aunque conocida y discutida entre algunos católicos, especialmente en círculos tradicionalistas, no forma parte de la doctrina oficial de la iglesia ni está incluida en su magisterio. Las autoridades eclesiásticas suelen aconsejar cautela con respecto a las profecías apocalípticas privadas, incluida la de los tres días de oscuridad. La iglesia enseña a sus creyentes y seguidores que, si bien las revelaciones privadas pueden ser de interés para la fe y la devoción personales, no son esenciales para la salvación y no deben ser consideradas como parte del depósito de la fe que todos los católicos están obligados a crear. El Vaticano y muchos líderes católicos enfatizan la importancia de centrarse en el mensaje central del Evangelio y en las enseñanzas de Jesucristo, en lugar de en las profecías apocalípticas que pueden generar miedo y confusión entre los fieles. Además, la iglesia insta a los fieles a ejercer discernimiento y a buscar la orientación de sus pastores en asuntos relacionados con las revelaciones privadas y las profecías. En resumen, mientras que algunos católicos pueden encontrar significado personal o espiritual en la profecía de los tres días de oscuridad, esta no es una enseñanza oficial de la iglesia católica. Y debe ser abordada con precaución y discernimiento dentro de la comunidad cristiana en general. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy El Documentalista Y esto fue Los Tres Días de Oscuridad Saludos especiales para Usar G.I.7O.U.6Y.W.6C Lorena Montealegre Usar J.F.5D.U.B.7D.E.9R DROG 78 Mónica Poroyán Chacamuela José Rubén Rodríguez Fuentes Rosy Bela Jimmy Sánchez Háviles María Elena Olivares del Razo Neptuno Carlos Montes Berla Senadler Amalia Ibarra Rainhul Ángel RS Lili Montes Marvin Tito Sinaid Flores Kailex94 Zoraida Gómez Romero Omar Yagami Oficial Lirio Durán Dani Gardea Natalia Marín Erzain Castro E Israel Altamirano Si te gustaría que te enviara un saludo en el próximo video, debes ser uno de los primeros 20 en comentar en este. Gracias y hasta la próxima.